Hola, señor. Este era Godric, entonces, ¿verdad? Señor, tranquilícese un poco, ¿no? Pero, lo que pasa es que viene, viene de nuevo. Él tenía un corazón malo, un corazón malo, y se encontró los malos más malos, ¿verdad? Ahora, supongo que estoy libre. Yo puedo hacer lo que me da mis sueños. ¿No? May.